¡No quedamos sin un diablo! ¡No quedamos sin un diablo! ¡No quedamos sin un diablo! Hola amigos del Brutube. Y juro nunca volver, decía que se sentía cómodo en equipo chico con el fiscal, pero que pasó con el coleguita chiquito. ¿Por qué se animó a regresar a exitosa deportes? Bueno les explico brutos, los proyectos de Jamsito se fueron al tacho luego que los inútiles de la selección no clasificaron al mundial. Eso lo quebró a Jamsito, puesto que equipo chico iba a ser una de las páginas más beneficiadas con nuevos auspiciadores, nuevos seguidores, más yapes, más superchats por lo tanto más trabajo, aumento de sueldo, y lo principal de todo para Jamsito era que él iba a viajar a Qatar. Eso ya estaba listo, ya estaba tramitando todo para su viaje a Qatar. El fiscal lo iba a mandar, iba a hacer su primer mundial del siniestro a sus 40 años. Estaba ilusionadito, estaba ansiosito, estaba emocionadito, estaba extasiadito, estaba excitadísimo por ir a Qatar, pero la selección peruana le negó ese sueño. Adiós Qatar, adiós más auspiciadores, adiós aumento de sueldo, adiós más yapes, adiós superchats, adiós todo. O sea todo se fue a la misma mierda en pocos minutos. Pobre mi Jansito, y pensar que tuvo que aguantar que lo jodan con todas las flacas que pasaban por esa página, tuvo que aguantar todos los insultos de los yapes y comentarios, tuvo que aguantar a Barturen como compañero, tuvo que aguantar que lo jodan con Olenka, algo que sabíamos que era imposible ya que a Olenka le gustan los chalones y zamborjas, y eso lo tenía claro Jansito, por eso solo dejaba que lo jodan, total Perú iba al mundial así que tenía todo asegurado, plata y viaje, pero todo se fue al carajo, a Jansito se le fue todo a la mierda, todos sus proyectos a la basura. Entonces porque pega la vuelta a Exitosa Deportes. Después del despido de Silvio Valencia de Exitosa Deportes, el castor buscaba a un integrante más, recordemos que el castor ya hace programas con Ian por Erick y Gonzalo en Youtube, entonces el castor necesita a alguien sumiso, alguien que no lo encare, alguien calmado, tranquilo, que solo hable de fútbol y quien era ese sumiso, pues Jansito, el castor no es cojudo, sabe que Jansito es tranquilo y quizás le de la contra a veces pero con tranquilidad y no con brutalidad como lo hace el sensei, bueno entonces el castor convence a Jansito, pero como lo convence, y como atraca Jansito, atraca porque el castor le asegura que el sensei no volverá a Exitosa Deportes. Bueno, tras los sueños rotos de Jansito solo le quedaba una opción, volver a Exitosa sin Silvio, y tener un sueldo fijo, y no esperar Japens, ni nada de esas tonterías para alimentar su bolsillo, ni esperar el sueldo de Osores que obvio bajaría luego de la no clasificación de Perú al Mundial, entonces Jansito acepta, porque en Exitosa tendrá un sueldo fijo nada despreciable, ya sin Silvio en Exitosa, Jansito se sentirá conmodo, y se dio cuenta que estar todo el día en equipo chico, no le llenara los bolsillos como él esperaba si Perú clasificaba, bueno el coleguita siniestro volvió hoy a Exitosa Deportes, los pude ver y déjenme decirles que es una verdadera mierda el programa, con todo respeto se los digo, Jansito no está para subir la sintonía, él solo va a cumplir su trabajo que es hablar de fútbol, ya sea sin gracia, todo serio, ese no es su problema, él solo va a hacer su trabajo, cabros carpas, como siempre dándosela de erudito del fútbol, pero más aburrido que ver el canal 7, el castor se la pasa una hora hablando de fútbol, y la otra hora hablando de la historia de los mundiales de los años 50's, 60's, ay Julita eso es un te de tías, Exitosa Deportes ya murió, bueno eso fueron los detalles de Jansito en Exitosa Deportes, ahora no les sorprenda ver a Olenca leyendo comentarios la última media hora de programa, se harían una, para subir su alicaído programa, miren como está de jodido ese programa, que prefiero escuchar al sobón del tanque Arias, con eso ya dije todo, bueno amigos me despido, pero no tengan curiosidad en escuchar Exitosa Deportes, la verdad que no se pierden de nada, es un desastre hermano, un desastre, sin el Sensei eso es un programa más del montón, y no se olviden de unirse al grupo el Sensei oficial, ¿quieres carne? y de la buena te vamos a dar, en este grupo podrás criticar, joder, si es ese pseudo periodista que se cree la gran mierda, eres libre de hacerlo sin filtro, ya sea hombre, mujer, cabrito, no importa tus críticas son bienvenidas en este grupo, bueno me despido, adelante soplete.